Provenientes desde el lejano oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a las escalinatas del calvario del municipio de Metepec. Se me hace muy bonito, es muy hermoso, es impresionante ver el tamaño de las figuras, da una sensación especialmente especial, navideña, y es impresionante. Acompañados por un caballo, un camello y un elefante, los tres reyes magos se dirigen a visitar al niño Dios, para ofrecerle cada uno un pequeño presente, oro, mirra e incienso. Hay creatividad en lo que hacen, porque pues no en todos lados hacen esto, como los reyes magos, todos, muy grande. Se trata del nacimiento monumental, conformado también por María y José, además del ángel Gabriel, figuras casi reales, talladas en barro, a tamaño natural, hechas por manos metepequenses, quienes esperaban la llegada del Salvador. El tamaño y realmente también las figuras están muy detalladas, están muy bien hechas, y ya se sentí realmente que eres parte del nacimiento, como una figura más. Aquí en Metepec es lo que predomina la artesanía, y por eso es, y que no se pierda esa costumbre, de costumbre y tradición, que se conoce por Metepec, el arte y la cultura que tenemos, bueno, que tiene Metepec, por el trabajo de artesanías. En este lugar, chicos y grandes quedan cautivados con esta representación. Invitaría a las personas, pues, aparte de para tomarse fotos, pues pueden pasar un rato en familia. Es así como se le da vida a las fiestas navideñas, con una tradición que se podrá disfrutar en el municipio de Metepec, hasta el próximo 6 de enero. Con imágenes de Jesús Gil, Informo para Nuestro Mundo, Karina López. ¡Gracias!